Nadie supo reaccionar Demostró que estaba unido Vuelve a nacer en tu corazón Todo el calor del fuego Vuelve a sentir mi mano junto a ti La libertad Todo vuelve a despertar Pues el tiempo es infinito No hay principio sin final El futuro no es más quito No te olvides de soñar Hoy nos une un sentimiento No hay camino sin luchar Hasta que nos lleve el viento Vuelve a nacer en tu corazón Todo el calor del fuego Vuelve a sentir Mi mano junto a ti La libertad Juntos Podremos vencer Una vez más Grita Junto a mí sin miedo Por la paz Todo Que me solucione En tu alma está Nuestra unión Y el amor Nos dará la libertad La ilusión Por vivir Hasta el fin Hasta el fin Nada nos podrá parar Y esto tampoco ha podido Volveremos a luchar Dejando atrás Lo vivido La sonrisa Volverá Abrazado a ti Te digo No voy a olvidar jamás Que vencimos al destino Vuelve a nacer En tu corazón En tu corazón Todo el calor del fuego Vuelve a sentir Mi mano junto a ti La libertad Juntos Juntos Podremos vencer Una vez más Grita Junto a mí sin miedo Por la paz Todo Que me solucione En tu alma está Nuestra unión Y el amor Nos dará la libertad La ilusión Por vivir Hasta el fin Juntos Podremos vencer Una vez más Grita Junto a mí Sin miedo Por la paz Todo Que me solucione En tu alma está Nuestra unión Y el amor Nos dará la libertad La ilusión Por vivir Hasta el fin De la libertad 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 Gracias por ver el video.